Hola, bienvenidos a nuestra segunda lección del módulo 3. Hoy vamos a hablar de la sociabilidad fallera, es decir, vamos a intentar entender qué sucede detrás de una puerta como esta. Este es el Casal Faller, la sede de una de las 385 fallas de la ciudad de Valencia y en el resto de pueblos y de ciudades del país valenciano hay aproximadamente otras tantas. Pensad siempre que estamos hablando de una red muy grande de asociaciones festivas, asociaciones festivas que son en realidad, como vamos a ver, verdaderos centros comunitarios. Estos Casales están situados en la demarcación de la falla, es decir, en el conjunto de calles que celebran la fiesta de las fallas en torno a ese monumento y no solamente funciona durante la semana de fallas, sino que en realidad es un verdadero lugar comunitario. Muchísimos de ellos abren cada semana, los viernes, los sábados, están vinculados al barrio y un aspecto muy interesante es que los Casales permiten mantener relación, digamos, afectiva, imaginaria con el barrio, es decir, con el espacio urbano concreto de vecinos actuales, pero también con descendientes de vecinos, personas que vivieron en un momento del barrio o personas que tienen amigos, que tienen lazos familiares o de amistad con personas vinculadas a ese barrio. Es decir, las fallas crean un lazo con el espacio urbano que va más allá de los vecinos actuales de cada momento. Además, tener en cuenta, por supuesto, que en las fallas se encuentran familias enteras. Podemos tener tres o incluso cuatro generaciones de la misma familia festejando juntos en los eventos, digamos, colectivos, pero también teniendo sus propias actividades en distintos momentos del año y de la semana. Por ejemplo, aquí podéis ver el ambientazo que se puede encontrar en un casal fallero en un día grande. Y fijaos que en concreto esta foto no está tomada en una falla de Valencia, sino de Gandía, otra de las importantes ciudades del país valenciano que celebran también la fiesta de las fallas. El casal, por lo tanto, como hemos visto, es un lugar de encuentro donde la gente come, tiene lugar este ejercicio del comensalismo popular, se reúne para comer, pero también realiza actividades sociales, culturales muy diversas y muy diferentes según cada comisión. El comensalismo, pero también otras actividades, como habéis podido intuir en la foto, tiene algo de ritualización de prácticas populares. Es decir, cualquier fallero, sea de un barrio muy rico, sea de un barrio muy popular, cualquier fallero de alguna manera juega a ser pueblo cuando está dentro del casal. Por eso, cocinar paellas a leña en la calle en algún momento del ejercicio es una actividad absolutamente transversal a cualquier comisión fallera de cualquier lugar. Además de estos eventos más o menos específicos de cada comisión, hay todo un ciclo ritual que va pautando el paso del tiempo, que va pautando el ejercicio. Por ejemplo, en el mes de septiembre muchas comisiones celebran el Mitañ, el medio año, celebran que falta medio año para que llegue la fiesta y, por cierto, ese medio año es como el primer evento de una serie de eventos rituales que van marcando la cercanía con el momento climático de marzo. Normalmente asociado a presentaciones, presentaciones del proyecto, del monumento fallero que se va a plantar en la demarcación, del gibret de falla, del cual hablaremos en otro módulo o, por supuesto, claro, de la fallera mayor, en el acto que constituye, entre otras cosas, una auténtica cena de gala del colectivo. Ser fallero es, por lo tanto, un elemento identitario para las personas que celebran la fiesta y no solamente ser fallero, sino ser fallero de determinada falla, de determinada comisión. En el mundo fallero, dime de qué falla eres y te diré quién eres. Esta elección la vamos a acabar viendo una foto de uno de esos eventos privados que se celebran en el interior del Casal y que van pautando el ejercicio. En concreto, este corresponde a la elección del presidente para el nuevo año. Si os fijáis bien, reconoceréis en este chico tan serio que se dirige a la asamblea, al presidente de falla que vimos en la elección de uno, en la elección anterior vimos vestido de gala. Muchísimas gracias.